Pese al pronunciamiento de la Dra. Angelique Kutzi, presidente de la Asociación Médica de Sudáfrica y una de los primeros médicos en alertar sobre la variante Omicron del COVID-19, quien dijo que lo que están viendo ahora en Sudáfrica, el epicentro de la nueva cepa, es extremadamente leve, el G7 anunció una nueva estrategia para extender la vacunación por la variante Omicron. Recordemos que hace algunos días se descubrió esta nueva variante del COVID-19, con lo cual el pánico se extendió a todo el mundo, causando incertidumbre en los mercados y llevando a una fuerte alza del dólar. Además, países como Israel, Japón y Suiza, de los más avanzados en materia de vacunación, anunciaron el cierre de sus fronteras. Lo cierto es que Sudáfrica, en el centro de la nueva variante, los médicos dan un parte de tranquilidad, aseguran que aún no han hospitalizado a nadie por Omicron y que el panorama es el mismo en todo el territorio. Aún así, la Organización Mundial de la Salud declaró la variante como de preocupación, debido a que el nivel de contagio en Sudáfrica es alto y aún no se ha podido determinar su virulencia. Tras este pronunciamiento de la OMS, los ministros de Salud del G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, indicaron que en la reunión se llegó a la conclusión de la relevancia estratégica de extender la inmunización y llevar la vacunación masiva a los países en desarrollo. En el encuentro, el G7 reafirmó su compromiso de donar mil millones de vacunas contra el COVID-19 a los países en desarrollo en aras de erradicar o por lo menos de mantener controlado el virus de Wuhan. El país que se ha visto la importancia estratégica de la vacunación masiva y ha llevado a cabo una diplomacia médica, por decirlo de algún modo, es China, quien anunció que donará a África, un continente olvidado por Dios y por los hombres, mil millones de vacunas contra el SARS-CoV-2. Xi Jinping tiene claro que debe extender su área de influencia y dijo que contribuirá a la Unión Africana a alcanzar su objetivo de inmunizar a un 60% de su población contra el COVID-19. El mandatario chino también informó que China llevará a cabo 10 proyectos de salud para países africanos y enviará a 1.500 profesionales médicos y expertos en sanidad pública al continente. Por ahora, se cree que las vacunas actuales son efectivas para prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones por la variante Omicron. El epidemiólogo Salim Abdul Karim, quien fue asesor del gobierno sudafricano a principios de la pandemia, dio un parte de tranquilidad. Dijo que aún no se ha comprobado científicamente si los síntomas son más graves con la nueva cepa, pero que parece que no, ya que por ahora no se ha reportado ni siquiera la primera muerte por su causa.